El expresidente César Gaviria criticó duramente la abstención de Colombia en la OEA. El expresidente César Gaviria se sumó a la avalancha de críticas que ha recibido el gobierno Petro por la decisión de abstenerse de votar en la Organización de Estados Americanos OEA, la resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar de inmediato las actas de las elecciones del pasado domingo 28 de junio. Por esa razón, el exmandatario dijo que lamentaba que el gobierno de Colombia haya cambiado de posición en el tema de las elecciones de Venezuela. Para Gaviria lo que ocurrió en la OEA es lamentable y significa que el país abandonó la solicitud de reconteo para ahora aceptar que el resultado de la elección lo va a definir el Tribunal Supremo de Justicia, entidad que no puede dar un resultado siquiera aceptado. Finalmente, dijo que ese tribunal no tiene competencia ni capacidad para hacer el recuento con observación internacional. Hay varias entidades que habrían dado resultados de reconteo verificado y eso no significa una intervención de gobiernos extranjeros.